Esto es En Mi Biblioteca, un videopodcast donde comparto algunas de las cosas que he estado leyendo y temas referentes a la literatura en cualquiera de sus formas. En este episodio inaugural, mi opinión corta sobre el último libro de Craig Johnson y unas cosas interesantes que he encontrado en la web. Next to Last Stand es la entrada número 16 en la serie principal de los misterios de Walt Longmire. Walt ha sido en algo así durante muchos años en el ficticio condado de Absaroka, que queda en algún lugar de Wyoming, Estados Unidos. Es un veterano de la guerra de Vietnam y está en sus 50's cuando la serie inicia. En dichos inicios, su esposa ha muerto y está en una profunda depresión. Tiene una hija que lo hizo abuelo hace varios libros. El mejor amigo de Walt es un Cheyenne llamado Henry Standing Bear, que es el propietario de un bar con el nombre de El Red Pony. Durante la serie, Walt tiene contacto con varios temas espirituales de las creencias de los nativos americanos de la región donde vive. Como segundo al mando, Walt tiene a Victoria Moretti, una mujer con sangre italiana de Filadelfia, que por razones terminó como subalterna de Walt en medio de la nada, parafraseando sus palabras. Actualmente, ella y Walt están en una relación. Absaroka y sus alrededores, que es donde ocurre la mayoría de la acción en toda la serie, es hogar de un sinfín de personajes peculiares. Al principio era un pueblo tranquilo, pero desde que aparece el primer muerto en el primer libro, cosa que no era normal, muchas otras situaciones comienzan a suceder. Esta es una serie de misterio, de suspenso, de vaqueros y de ficción. Este último libro de los misterios del alguacil, Waldo Mayer, nos lleva a seguir la acción en ubicaciones locales y conocidas, como el ficticio condado de Absaroka, en Wyoming, y naceres circundantes. Seguimos en la etapa de curación luego del conflicto final contra Vidarte en Depth of Winter. En esta ocasión, uno de los residentes de la casa para veteranos muere y deja varias cosas sin un testamento. El alguacil es notificado y ahí encuentra el estudio artístico de una famosa pintura en el folclore norteamericano, además de un montón de dinero. La leyenda de la batalla del líder Brighorn es muy conocida, y no solo en ese país. Ha penetrado en la cultura de otras naciones. Y nunca lo había pensado, pero luego de tantos libros en la historia del alguacil, Lohmeyer, es la primera vez que el autor toca el tema, ya que la acción de la mayoría de los libros se lleva a cabo en un área cercana al ficticio condado de Absaroka. En esta ocasión, el misterio es bastante sencillo, y hay suficiente comedia con pocos muertos en la mezcla. Esa parte sigue la fórmula de misterios anteriores, y todo está bien a ojos de este aficionado. Lo interesante del libro es cómo el autor toca el tema del color de piel, y la historia del racismo en ese país. El primer muerto, el veterano militar, es afroamericano, y en una escena Walt está respondiendo las dudas de su hija cuando era pequeño, porque conoce a esta persona, y es la primera persona que conoce que tiene un color de piel diferente al color rosa de ella. Es una conversación muy entretenida entre padre e hija. También cuando Walt y Henry Standing Bear están en un lugar cerca de un museo, uno de los guardias le pregunta más de una vez al alguacil si todo está bien, y al hacerlo siempre veía a Henry. Yo entendía que tenía sospechas porque vio a la nación Cheyenne, e imagino que tenía ciertos prejuicios contra gente con la apariencia de Henry. Hablando de Henry, hay una escena donde están en su bar, el Red Pony, con Vic y Walt, viendo una de las adaptaciones de la batalla de Little Brighorn, y Vic pide que mejor le den los hechos como son, a lo que Walt comienza a responder luego de preguntar a Henry si él no lo quiere hacer. Por cada hecho que Walt declara, Henry da un hecho del otro bando. Me gustó esta escena porque además del humor, las historias las escriben las personas, y las personas somos prejuiciosas, y vamos a obviar o eliminar ciertas partes de una historia que no nos convenga. La cultura popular indica que de la batalla no hubieron sobrevivientes, pero la verdad es que hubieron miles, pero no eran de la caballería. Durante el libro, varios personajes le preguntan a Walt si está bien, porque han escuchado o saben de la aventura que tuvo en México, rescatando a su hija. Y Walt responde que sí está bien, pero salta a la vista que no lo está. Incluso Vic le pregunta si es feliz. Todo esto, más otras cosas, sumado al título del libro, Next to Last Stand, me puso a pensar que tal vez sea un mensaje subliminal, y estemos cerca del final de las aventuras del Longmire. Yo espero que esto no sea cierto, pero es verdad que el alguacil ya necesita descansar. En una escena, la jefe de la policía tribal, Lolo Long, pide ayuda a Walt, con un tema personal, y Henry se va a ver involucrado en esta situación. Tal vez con un poco de suerte, este no sea el último libro, y tal vez el alguacil aún no deba entregar su placa. En la web encontré que Time publicó una lista de los 100 mejores libros de fantasía de todos los tiempos. Revisé solo el listado de títulos, y hay varios que he leído, y otros que he querido leer, pero no he podido. De los más nuevos no tengo ni idea, son autores de los que creo nunca haber leído o escuchado. Solo a Brandon Sanderson reconozco, porque fue quien terminó los últimos tres libros de la Rueda del Tiempo, con material de Robert Jordan. Además incluyen el enlace donde explican cómo confeccionaron dicha lista. Soy de Guatemala, y me gustan los libros. Entonces la única actividad en este ramo que espero cada año, desde hace unos años, es la Feria Internacional de Libros en Guatemala. Honestamente no creí que la fueran a realizar, pero parece que será en línea, comenzando el 26 de noviembre próximo, y terminando el 6 de diciembre. La única feliz con este formato es mi billetera, ya que no tendré que gastar en nuevos libros en papel de esa feria en esta ocasión. Me enteré un día antes de esta entrevista que el Fondo de Cultura Económica iba a ser al hijo y al nieto de Miguel Ángel Asturias. Este es el escritor más famoso de Guatemala. Solo he leído dos libros de él, Weekend en Guatemala y El Señor Presidente. El último tengo en papel. Le comenté a mi amigo Guille sobre la entrevista a lo que él me respondió. Decime que el hijo no es como la mujer de Borges y sencillamente vive del trabajo del padre. Y no pude decirle sí o no, porque no sabía que Miguel Ángel Asturias tenía un hijo o un nieto. Es muy rara la ocasión cuando me interesa la vida personal de un escritor o algún otro tipo de famoso. Luego de escuchar la entrevista he quedado satisfecho. Aprendí varias cosas y me puso triste, ya que si no hubieran personas manteniendo viva la historia que otros no quieren escrita, esta sería olvidada y relegada al oscurantismo, porque entre más brutos somos más mansos. Si sos guatemalteco o latinoamericano, vale la pena escuchar esta entrevista. A mi lista de lectura va Hombres de Maíz. Varios momentos graciosos en esta entrevista. Me sacó una sonrisa escuchar de algunas de las andanzas de Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias. Y hasta el hombre naranja se le va a bailar. Este es el final del primer episodio de este video podcast experimental en mi biblioteca. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Si es que la hay.